Gracias Señor Pagarte no podemos Señor Es amor tan grande que tú nos tienes Señor Gracias Señor Gracias Señor Muchas cuentas tengo conmigo Gracias Señor Muchas cuentas tengo a mi salvador Si pagar pudieras llorar de amor Le daría todo mi sí Todos cantemos ¿Qué le daré? No tengo que... No tengo que... Si lo aceptas oh Cristo amoroso Ocúpalo Ocúpalo Si David Y lo mismo suyo Lo ofrezco yo Todos cantemos Todos cantemos ¿Qué le daré? No tengo que... No tengo que... Porque todas... Porque todas... Mi vida... Mi vida... Mi vida... Mi vida... Si lo aceptas oh Cristo amoroso Ocúpalo... 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 Si lo aceptas oh Cristo... Ocúpalo... ¡Suscríbete! Gracias.